¿Qué es la Universidad Nacional de La Plata? ¿Qué es la Universidad Nacional de La Plata? ¿Qué es la Universidad Nacional de La Plata? Que funciona como un órgano asesor del presidente a través del Consejo Superior O sea, perdón, fue creado a través del Consejo Superior Y funciona como un órgano asesor del presidente de la universidad Y de las autoridades Este Consejo Social es interesante porque permite y lo que tiene como objetivo Es una vinculación directa entre la universidad y la comunidad Principalmente de las organizaciones sociales, populares, comunitarias y demás El Consejo Social funciona como una especie de plenario En el cual lo integran dependencias del gobierno de la provincia de Buenos Aires Representantes de las cámaras legislativas Los municipios de la región capital, es decir, La Plata, Berizo y Ensenada Centrales sindicales, organizaciones territoriales, cooperativas, organismos de ciencia y tecnología Y diferentes actores de la comunidad universitaria También es un plenario presidido por el presidente de la universidad Y por la dirección de Consejo Social de la UNLP Que como decíamos está a cargo de Inés Iglesias Esto es lo que conforma el Consejo Social Que como decíamos fue impulsado por la Secretaría de Extensión Y en 2010 se crea A lo largo del tiempo fue teniendo distintos trabajos En la pandemia tuvo un rol muy importante Tiene muy importante rol también en vinculación con la planta de alimentos De integración social que tiene la Universidad Nacional de La Plata Y es un espacio de articulación muy concreta entre la universidad Y la comunidad para dar respuestas ¿Qué pasó ahora en concreto? ¿Qué hizo, mejor dicho, el Consejo Social en concreto? Bueno, la presentación de un informe Que es muy, muy interesante Los datos que releva Este informe se llama Situación de comedores, merenderos y ollas populares En la región de La Plata Se detiene principalmente en la región del Gran La Plata En los barrios de la periferia del centro de la ciudad Para dar cuenta de, bueno, justamente cómo está la situación Ante lo que analizan es una creciente demanda de alimentos Que, por distintas razones Fundamentalmente por la no entrega de alimentos por parte del Gobierno Nacional Están viendo cada vez más afectado su trabajo cotidiano Principalmente su atención y su contención de niñezas, adolescencias y adultos Como se venía haciendo hasta ahora A lo que se destina este relevamiento entonces es a Poder dar cuenta de cómo está hoy en día conjugado este mapa De ollas populares, de comedores, de merenderos En los distintos barrios Porque lo que da cuenta el informe es que hay una situación de crisis alimentaria Muy grande que es transversal a todos los integrantes de las familias De los barrios populares Y entonces hace este relevamiento de lo que llama los SDA Que son los sitios de distribución de alimentos Sí, para contextualizar un poquito Contextualizar lo que sucede Y qué es el Gran La Plata efectivamente Municipio, como vos decías La Plata, Berizo y Ensenada Los tres municipios Que están casi tocando el millón de personas Un poco más de 900.000 personas entre los tres Que en este primer trimestre del 2024 Sumó 39.000 personas desocupadas Al menos de manera, digamos, en blanco Un 8,2% de la población económica activa Muy superior, casi un 1% más Un poco más de un 1% más al 2023 Y al último trimestre del último año del 2023 Obviamente En total entonces serían más o menos Que se sumaron 83.000 personas más Un 17,4% de la población económica activa De el Gran La Plata Justamente 4.2 puntos más Que en el primer trimestre del año 2023 Lo hablamos en los últimos días Lo habíamos hablado cuando salieron Los nuevos números del INDEC De desocupación El Gran La Plata Es una de las regiones más afectadas Por la desocupación Es una de las sectores más Afectados por la indigencia También lo hablamos en los últimos días Por ejemplo en la ciudad de La Plata Respecto a la situación De más de 180 personas Por ahora registradas Que viven en situación de calle Algo que también vamos a retomar Sí, seguramente sean muchísimas más Probablemente por ahora Las relevadas por el municipio son esas Lo vamos a hablar igualmente en un ratito Pero bueno, estamos hablando de Una ciudad Un... Es más que una ciudad El Gran La Plata Son como muchas ciudades en una casi Porque es un partido La urbe, digamos El partido de La Plata Que está muy, muy afectado En particular por la desocupación La indigencia y el hambre El hambre en este contexto Lo que hace el Consejo Social entonces Es este relevamiento Que no lo inicia ahora En el 2024 Sino que es un relevamiento Que arranca en el 2018 Frente a la necesidad De las organizaciones sociales De contar con datos Que respalden el crecimiento De la demanda de alimentos Ante las áreas de gobierno Bien Es decir, tener números De la cantidad de comedores que hay De la cantidad de personas Que asisten a los comedores De la cantidad de personas Que trabajan en esos comedores De qué se da más Si merienda, cena, almuerzo Para también con eso Respaldar algo que Se viene insistiendo hace mucho Que es que No alcanza la atención del Estado Para la asistencia social Que brindan los comedores Que brindan las organizaciones populares Menos a una hora Entonces En este 2024 Lo que hace el Consejo Social Es retomar ese relevamiento Actualizarlo Volver a consultar Al muestreo Que se había tomado En aquel entonces Con una actualización Para producir más Información conjunta Para dar cuenta De la emergencia Que están sufriendo Las comunidades De los barrios populares Entonces En base a esta A esta muestra De datos Que en gran parte Venía de también Desde el 2022 Era la última actualización Sí Se mostró Que la mayoría De los sitios De distribución De alimentos Son sostenidos Por organizaciones Sociales Ahora vamos a empezar A ver Algunas placas Para mostrar Un poco De lo que De lo que estamos Hablando Ahí estamos viendo De cómo se distribuyen Los sitios de distribución De alimentos En el partido De La Plata Vemos que La gran parte De los comedores De las ollas populares Y merenderos Y demás Se sitúan Principalmente En las localidades De Melchor Romero Y Villa Elvira Y junto a los hornos Que entre las tres localidades Concentran El 50% De los espacios Relevados Es decir Al sur De la ciudad de La Plata Sí ¿No? Bajando por Y al oeste 44 Y hacia el oeste Es donde se encuentra La mayor concentración De Ehm Ese es el oeste 44 No ¿No es el sur? El sur es Villa Elvira Ok Calle 7 Para mí 44 Para abajo es el sur Ok No Bueno Está bien Para esa zona Entonces El sur y el oeste Para todo lo que no es La zona norte en realidad Ok Bueno Ahí está Entonces ¿Por qué siempre el sur y el oeste Es más pobre? Viste Para analizar Melchor Romero Y Villa Elvira Sí Junto a los hornos Entonces son las tres localidades Del partido del Gran La Plata De que Concentran la mayor cantidad De espacios Relevados por este informe Estos son datos Cada vez Para prestar atención ¿Eh? Más de la mitad De los comedores O ya populares En realidad Estos sitios de distribución De alimentos Sí Fueron creados A partir del 2015 Bien El 55% de ellos Fueron creados A partir del 2015 Más de un tercio De ellos Fueron creados Entre el 2001 Y el 2014 Es decir Un 38% Y los restantes En el periodo Previo Al 2001 Es decir Ahí estamos viendo La torta El gráfico torta Que tenemos en pantalla A partir de estos datos Que releva El Consejo Social De la Universidad Nacional De La Plata Donde muestra Entonces Desde cuándo existen Y vemos que La gran mayoría Fueron creados A partir del macrismo Sí ¿No? El macrismo Fue realmente Que desató Una crisis Que llevó A la multiplicación Sí Una crisis alimentaria Que llevó A la multiplicación De los sitios De distribución De alimentos Conocidos popularmente Como comedores Ollas populares Merenderos Y demás Cantidad de personas Que asisten Estos Estos espacios Bueno Entre 100 Y 200 Personas Regularmente Principalmente Atenden A niños Niñas Y adolescentes También En menor medida Pero igualmente A adultos Mayores Y a jóvenes Pero bueno Principalmente Ahí vemos también El gráfico Torta Como recién decíamos Donde Donde Vemos Los datos De Bueno Los porcentajes De Personas Que Atienden Perdón Me acerco al micrófono Pero porque no veo El gráfico Porque estoy como Bastante Bastante Miope Más de 200 Personas Atienden El 41% De Perdón El 27% De los De los Sitios El 41% De los Sitios Atienden Entre 100 Y 200 Y El 32% A menos De 100 Personas Y acá Viene algo Muy interesante Porque Por esto también Me parece que La insistencia De las organizaciones En que se formulen Estos datos Para poder dar cuenta De lo que uno dice No es chamullo Sino que es la realidad Porque lo que vemos Es que Casi El 78% Es decir La gran mayoría Casi el 80% De estos sitios De distribución De alimentos Ofrece Viandas Para consumo Domiciliario Bien Y este dato Me parece importante Para poder discutir La idea Estúpida Porque es estúpida La idea De los comedores Fantasma Claro Esto Porque muchas veces Son una casa Porque son una casa Donde ofrece viandas En gran medida No es que Que hay un Un salón de fiestas Con 5 tablones No, no 45 ollas Y todos los pibes Y piba Y los adultos Van Se sientan todos juntos A comer Eh Y hacen un brindis Y se van a la casa No sucede eso Decís vos No No Ojalá Ojalá sucediera eso La realidad Que ojalá sucediera eso Pero no La situación no es esa No existen Esos galpones No existen Grandes salones De fiestas En los barrios populares Sino que son casas Que ponen compañeras Principalmente Que ponen una olla propia Que juntan alimento Con los vecinos Más en este contexto Sí, muchas veces Es hasta una ventana O sea, una ventana Donde das la vianda Simplemente Sí, o una olla En la vereda Con una nafe Sí Literalmente El 78% entonces Es decir, la mayoría De los centros De distribución de alimentos Ofrece viandas Para consumo domiciliario Mientras que Un 27% Brinda como servicio La entrega De bolsones alimentarios Es decir, son la minoría Los que Los sitios de distribución De alimentos Que tienen la posibilidad De brindar los alimentos Ahí, digamos Que uno pueda Merendar Alrozar O cenar Un lugar físico Efectivamente Para quedarse Son los menos Son los menos Muchos de ellos reparten Esto, bolsones de alimentos ¿No? Intentar distribuir Que eso cada vez Hace más complejo Ante esta situación En la cual El gobierno nacional No está Haciendo llegar Los alimentos Que se distribuían En gran medida A los comedores Sí Otro dato importante La merienda La merienda Es el servicio Brindado En mayor porcentaje Por los sitios De distribución De alimentos Es decir, un 73% Lo hacen No es menor este dato Porque estábamos hablando También de un salteo Que esto lo veníamos También discutiendo Un salteo muy importante De comidas Sí La merienda Que es la mitad del día Es donde los pibes O donde los comedores Tienen la posibilidad De poder brindarlo También porque es más económico Es lo más económico Es lo que supo ser La famosa copa de leche Es eso, ¿no? La copa de leche Es una chocolatada Es un poco de pan A veces Una torta frita Un jugo únicamente Un jugo Con suerte Y después de una buena Ayuda entre vecinos Y entre alguna organización Poder brindar unas galletitas Pero O una panadería Que se solidariza Y da un par de facturas Del día anterior Acá A mí me parece Muy importante Este informe Porque me parece Que grafica tal cual Y rompe con todos Los estigmas Que se tienen Sobre cómo funcionan Los comedores Entonces El 73% Por eso muchos También se llaman Centros populares Porque comedores Da indicio de almuerzo Zen y demás Y en realidad La gran mayoría Tienen la posibilidad Solo de brindar Meriendas El 73% Así es En segundo lugar Está en el almuerzo Ofrecido por el 60% De los sitios Y en menor medida El desayuno Con un 29% Y la cena Ofrecida Solo por el 31% De estos sitios De distribución De alimentos Sí Ya habíamos hablado De la emergencia alimentaria Que hay De cuánta gente Se está salteando comidas De cuánta gente Está comiendo menos De lo que debería comer Cuántas infancias Están haciendo eso En un momento En el que Después uno no puede Volver Pero bueno Muy interesante Entonces este informe Sí También marca Acá hace una consulta A los referentes De los sitios Relevados Respecto a los cambios Que haya habido Entre la gestión De 2023 Y de 2024 Y cómo se pudieron Ir manejando En estos sitios De distribución De alimentos El 50% Más del 50% Señala que Tuvo una disminución En cuanto a los días De atención Con También Un recorte Muy importante En los servicios Brindados Y en los turnos Ofrecidos Es decir Tuvieron que Reducir la cantidad De días Eso nosotros Digo Esto me parece importante El informe Porque son cosas Que nosotros Las venimos contando Por ejemplo Una de las organizaciones Relevadas Dentro del informe En la sete De Aníbal Verón Nuestros compañeros De la corriente Trabajadores Desocupados Que tiene más De 20 comedores Y merenderos En el Gran La Plata Justamente Muchos de ellos En Melchor Romero Barrio Futuro En los hornos Y demás Donde Esto pasó mucho La reducción De días En vez de poder Dar la copa De leche O la comida O distribuir Los bolsones Los 5 días O más De la semana Poder hacerlo 3 Poder hacerlo 2 ¿Por qué? Porque no hay mercadería Y cada vez Hace más complicado Poder sostenerlo Bueno En este sentido Entonces La reducción Ha sido No solamente En los días De atención También Sino en esto Capaz antes Se podía dar Almuerzo Y merienda Y ahora es solo Almuerzo O solo merienda Y demás Y en los turnos Ofrecidos Es decir En vez de poder Ser mañana Tarde y noche Que sea solamente A la tarde Como vimos Principalmente Los merenderos O a la mañana También otro dato Relevado Por este cambio Del 2023 al 2024 Es que Más del 70% Plantean como insuficiente La provisión De carnes Verduras crudas Y fruta De leche Tanto en polvo Como fluida Y de secos Como harina Azúcar Y arroz Lo que lleva Que el mayor consumo De las proteínas Y de las vitaminas Centrales Para justamente Las infancias Y para el desarrollo De todos No solamente De las niñas Sino también De los jóvenes Y de adultos Es lo que se Está viendo Más O sea Digamos Esto Inseguridad alimentaria Se come poco Y encima Lo que se come No es suficiente Para cumplir Con las necesidades Básicas De los cuerpos Ahora nos vamos A detener un poquito En algo más Que releva Esto que tiene que ver Con los trabajadores ¿No? Quienes atienden Estos centros Estos sitios De distribución De alimentos Porque esto también Afecta A la forma O a los A los turnos Afecta La cantidad De días Que puedan Estar ahí ¿Por qué? Bueno Porque El 49% Es decir La mitad De estos sitios De distribución De alimentos Disponen De entre 5 Y 10 Trabajadores Muy poco O sea Otros En menor medida El 20% Tienen A 5 personas Trabajando Y otros Solo el 30% Tienen A más de 10 personas El principal ingreso De todas ellos Y de todas ellas Principalmente ellas Que son mujeres Las que Tienen estos comedores Es el programa Lo que era El programa Potenciar trabajo Convertido En el programa Volver al trabajo Y también El programa Ay Vos sabés Que se me fue el nombre Porque hace mucho Que no hablamos de él Que es el programa Que se dividió en dos Volver al trabajo Y por el otro lado Aquel que era para Personas Para mujeres con hijos O mayores de 50 años Y demás Ahí lo vamos buscando Digo porque En ambos casos Porque recordemos Que también Quienes atienden Los comedores En gran medida Son compañeras Grandes Que le ponen el cuerpo Hace muchos años A esos espacios Otras jóvenes también Pero bueno Se fue distribuyendo En este programa Recordemos que Por ejemplo El programa Volver al trabajo Estamos hablando De 78 mil pesos 78 mil pesos Que cobran las personas Acompañamiento social Era el otro trabajo Gracias El otro programa Donde tenemos Volver al trabajo Con 78 mil pesos Y con esa cantidad De dinero Tienen que sostener La olla todos los días Y esto también hace Que tengan que reducir Los turnos Las jornadas Y demás Para poder También Juntarse Un mango Porque si alguien Puede vivir Con 78 mil pesos Que pase la data Me parece que ya es obvio No sé si hay que aclarar Mucho más Entonces Es por esto Que también Quienes trabajan En los sitios De distribución De alimentos Releva el informe Que más de la mitad Realizan actividades extras Para la gestión De fondos propios No solamente Fondos propios Para subsistir Ellos mismos Sino también Para fondos propios Para los sitios De distribución De alimentos Es decir Salir a hacer Como decíamos Ver cómo Se la rebuscan Las organizaciones Populares y sociales Para juntar un mango Hacer colectas Hacer rifas Juntar entre vecinos Bueno Distintas Tratar de anotarse En otros programas Como por ejemplo El PNUD Que es la forma Que encontró El gobierno nacional De no hacerse cargo De su rol De estado Y mandar a las organizaciones Directamente a pedirle comida Al programa De las Naciones Unidas Para el Desarrollo Y ahí llenando papeles Y cuentitas Para que la ONU Te mande dos bolsones De yerba Entonces En este sentido Ya para ir cerrando El informe También reveló Que son los organismos Del estado provincial Junto a los municipios Y como decíamos A estos fondos propios Que intentan Gestionar Los sitios De distribución De alimentos Los que hoy en día Están intentando Intentando Cumplir ese rol Que abandonó El estado nacional Que aún No era No era suficiente Antes Pero que ahora Como veíamos En esa parte Del cambio 2023-2024 Es aún peor La situación Como decíamos Cuando El informe Releva La ayuda Del gobierno nacional Estamos hablando En realidad De la ayuda Que da el PNUD Y ahora Este invento Que hicieron A través del CONIN Pero que es alimento Que todavía no llegó A ninguno De los comedores Por lo menos De los que tenemos Nosotros conocimiento Y bueno Algunos ingresos Del programa Potenciar trabajo Pero que no es más Que eso La ayuda Que está haciendo Ayuda El rol Que le quepen Esto Al gobierno nacional Conclusión Del informe Entonces Es que En el relevamiento 2024 Los comedores Merenderos Hoyas populares Y otros sitios De distribución De alimentos Se encuentran Ante una demanda Cada vez mayor De alimentos Por parte De sus comunidades Mientras su capacidad De respuesta Se ve cada vez Más reducida Las políticas Provinciales Y municipales De atención Alimentaria No alcanzan A compensar El retiro En la participación Que hasta Diciembre De 2023 Lleva a cabo El Estado Nacional Dado los efectos En sus presupuestos De las políticas De ajuste estructural Puestas en marcha Y agrega Si bien Los merenderos Y comedores Llevan a cabo Estrategias Para garantizar Los alimentos Faltantes Como son La búsqueda De donaciones Intercambio de alimentos Y venta De productos Elaborados En unidades productivas Pertenecientes A las organizaciones Sociales La crisis económica Imperante Restringe Estas posibilidades Llevando Bueno Muchos a Tener que cerrar Incluso estos sitios Estos comedores Estas ollas populares Porque se vuelve Insostenible La situación Y eso Son los supuestos Comedores fantasmas De los que habla El gobierno nacional Que anda denunciando Que anda mandando A la policía federal A llanar a los comedores A hostigar A las compañeras Y a los compañeros Este informe De la UNLP Con su consejo social Me parece que da cuenta De mucho Minuciosamente De esas cosas Que a veces Quedan en el discurso Y no se pueden Terminar de entender Más que nada Para aquellos que nunca En su vida Pisaron un barrio Y vieron un comedor Así que Nos parecía muy interesante Poder traerlo Sí Bueno Ya está todo dicho Con este informe De la Universidad Nacional De La Plata Sí La verdad que sí Dicho esto Nos vamos a ir Y volver Porque vamos a seguir Hablando un poco De la situación crítica Que atraviesa El Gran La Plata Que atraviesa La Ciudad de La Plata Y que está Cada vez peor De la Antártida La Quiaca De la Cordillera De los